¡Cántale, cántale! ¡Ricky Martin! ¡Se acaba de arco! ¡Por dentro de la mar! ¡Me quiera volver de la locura! ¡Sube de la minera, sube de la vida! 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 ¡Hay una sensación que no me dio cuerpo! ¡Esa sensación que te destruya! ¡Yennifer! ¡Nope! Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vivir. Tus movimientos también escogenan. Cuando empezamos, no puedo parar. Tú te apoderas en sentidos cuando te miras. Cuando me tocas, yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llevo en el cielo a volar. Si no te mueras, tú no sé lo que harías. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer, vamos como aquel día. Llevo en el cielo a volar. Llevo en el cielo a volar. Vamos de China. Yo me pago en el cielo a volar. Quiero volver a la locura hacia tu cuerpo. Una, otra, narina. Bien. Bien. Cuéntame. Quiero volver a la locura. Y ahora que recuto, si tú ya sabes, no me recluto. ¡Zé! ¡Camila! ¡Tambiente el cuerpo transcurre! ¡Ey! ¡El Behíde! ¡Adèle! ¡Venga, Marino! ¡No te ves ahora que tú da! ¡No te hagas el sentido cuando vivías! Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Lleva mi cielo a volar Eso te mueras yo no sé lo que daría Lo que pensamos tenemos que terminar Volvamos a ver el amor porque el día Lleva mi cielo a volar Lleva mi cielo a volar Lleva mi cielo a volar Lleva mi cielo a volar